...realmente superados, veremos si se mantienen los discursos, la lectura de un documento por cada uno de los seis sindicatos que vienen a formar parte de esta marcha universitaria, como hemos dicho ya, en reclamo de mejores condiciones salariales, que no se recorte el presupuesto universitario. Bueno, esto es lo que se ha anunciado, veremos, Fepio, a qué hora comienza. Daniel Loprenti nos mostraba recién una imagen. No se ve ya hacia algunas esquinas, la gente está mucho más compacta, hay paraguas porque el tiempo es muy, pero muy malo, y entonces ya la esquina de Perú, por ejemplo, no se veía. Pero el panorama es muy similar si uno se va para la intersección de la 9 de julio y la avenida de mayo. Allí todavía hay gente que se está agrupando, que viene desde el Congreso para tratar de marchar hacia la zona de Plaza de Mayo, que está también cada vez más ocupada en esta jornada de marcha federal universitaria. Se modificó un poquitito la sensación térmica. Marina, está ahora en 6 grados y monedas, pero bajó mucho la temperatura. Sí, realmente, Pepe, la temperatura descendió de una mañana que arrancaba con 14 grados, luego en la tarde al mediodía. En realidad, cuando recién comenzábamos el programa, está pasando, teníamos aproximadamente 11 grados, luego bajó rápidamente a 8 grados y dos décimas en este momento. La térmica tiene un valor inferior por el viento, como les contaba, que está soplando del sudeste, lo hace de una manera bastante fuerte, de moderada a fuerte, de a ratos. La intensidad es superior a los 30 y 40 kilómetros por hora. En algunas zonas, sobre todo en las costeras, las ráfagas son más intensas. En zonas del Gran Buenos Aires se han registrado algunas ráfagas un poco más temprano de hasta 70, 75 kilómetros por hora. Y la acción del viento, Pepe, no quiero dejar de recordarles que hay alerta por crecida del río de la Plata. El primer pico se va a ver hoy a las 9 de la noche aproximadamente en la PLEAMAR sobre el puerto de Buenos Aires. Vamos a recordar que esta manifestación, esta marcha, esta demostración se da en medio de negociaciones paritarias con el gobierno y los gremios universitarios están llevando adelante esta masiva manifestación. Está bautizada como la Marcha Nacional en Defensa de la Universidad Pública. Es para todo el país, pero especialmente tiene lugar en la ciudad de Buenos Aires, en estos puntos críticos que estamos cubriendo en vivo con lo que está pasando. Ignacio González Prieto. Y están llegando aquí, José, las columnas más importantes. Recordemos que el reclamo fundamental de las universidades tiene que ver con el presupuesto. No es simplemente un reclamo salarial, sino que tiene que ver con una cuestión de presupuesto muy importante. Y la marcha que se está dando aquí en Buenos Aires se está repitiendo en todo el país. Gracias.